Yo he venido aquí a CENIS a presentar la última implantación en tema de software de gestión de formación. En este caso se trata de una secretaría virtual o un portal de acceso para ya sea tanto a los alumnos como para los profesores, colaboradores y gestores de formación de los distintos ayuntamientos de la provincia de Alicante. El objetivo de esta secretaría es unificar todas las comunicaciones que tengan que realizar con el departamento de formación así como facilitar los trámites en temas de formación con nosotros.